Ha sido muy divertido verte en una faceta cómica diferente a la que tenemos normalmente. Que uno no sabe ni siquiera que tiene, hasta que le ofrecen dinero por hacerlo. No, la verdad es que cuando leí y me dijeron queremos que hagas esto, yo dije ok, ya. Y me divertí mucho, ha sido un proceso de un mes y en ese mes nos hemos divertido. Y claro, haces un poco lo que está escrito y te pones bajo las órdenes de Ricardo y del productor y te estás haciendo lo mejor que puedes. Sí, sí, claro que sí. Me he divertido mucho y la comedia es algo que disfruto hacer mucho, pero no todos los actores tenemos la suerte de hacer comedia seguido. A veces nos toca hacer roles dramáticos y luego hacemos pisos como de comedia, pero nunca en participar en algo que sea comedia de principio a fin. Y que además no es una comedia sutil, es una comedia bastante histriónica, y que entonces te da libertad de improvisar y de hacer payasadas, que finalmente pues no todas quedan, ¿no? Es muy difícil al final escoger una toma. Sí, me he puesto de hecho la misma ropa que usaba hace 20 años, pero dos tallas más. Bueno, a toda la gente fan de estudio, gracias por venir. Los invitamos a que vean la película, se van a divertir, les va a encantar y la verdad es que es pasar horas y cuarenta de risas y carcajadas con un talento nacional.